Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Sin duda alguna ha sido una gran, gran experiencia, una grata experiencia poder estar en contacto con nuestra audiencia en varios países de América Latina, seguir por supuesto lo que sucede en cada uno de estos países. Al final de cuentas este ha sido un aprendizaje para todos y por supuesto que a través de este programa podemos aprender de lo que está ocurriendo en otras entidades y en otros países, por supuesto. Le queremos recordar también las formas de hacer contacto a través de arroba canal 44 TV en Twitter y Facebook o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Antes de iniciar saludamos a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les queremos invitar para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora, por supuesto también participando con sus comentarios y opiniones. Hoy dedicaremos el programa a hablar sobre lo que ha ocurrido a casi año y medio de esta pandemia, sobre todo y particularmente sobre el abordaje científico médico para la atención de pacientes con COVID-19. El paciente con COVID-19 prolongado y aún después de los síntomas deberá estar bajo observación especializada para prevenir daños ante la emergencia sanitaria que vive el planeta. El personal médico especialista en medicina intensiva y el de enfermería que trabaja en ciudades de cuidados intensivos, trabaja en áreas de cuidados intensivos, han abordado la gestión de la crisis desde diversos ángulos. También le contaremos que la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva ha elaborado ya varias recomendaciones para el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda en pacientes con neumonía por COVID-19. Y un estudio mexicano muestra que pacientes hospitalizados por COVID tratados con Remdesivir tienen 68% de mayores probabilidades de mejorar y el resto menor riesgo de progresión a la gravedad. Dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. A unos días de que la pandemia llegue al año y medio de su surgimiento, pero ahora con más conocimiento científico-médico de lo que ha sido su trayectoria y los diversos daños a la salud que ocasiona al individuo, se evalúa el tipo de abordaje que debe tener el paciente que enferma. Desde la Declaración de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por la COVID-19, por parte de la Organización Mundial de la Salud, se dieron a conocer varias guías para el cuidado, atención y seguimiento de los pacientes graves, como son guías sobre ética y designación de recursos, proceso de trash con criterios de ingreso y egreso de unidades de cuidados críticos y atención paliativa durante la pandemia, así como proporcionar a los trabajadores de la salud e instituciones sanitarias un marco de actuación con bases éticas que coadyuve en la toma de decisión sobre los dilemas que se presentan en la atención de pacientes críticos afectados por COVID-19, en contextos de escasez, limitación de recursos y de alta demanda de insumos y atención médica. El equipo en algunos países estuvo por un panel interdisciplinario y multidisciplinario representado por biotecistas, especialistas clínicos, geriatras, emergentólogos, intensivistas, expertos en cuidados paliativos, internistas, neumólogos, laboratoristas y en reanimación cardiopulmonar, por mencionar. De acuerdo con los estudios, se ha reiterado que 80% de las personas con COVID-19 desarrollan síntomas leves sin requerir asistencia hospitalaria. El 15% precisará cuidados intermedios o en salas generales y el 5% restante requerirá de asistencia en unidades de cuidados intensivos, aunque estos porcentajes en diversos países fueron modificados. Lo anterior llevó a que los especialistas múltiples estuvieran concentrados en los hospitales COVID para dar una atención integral. Ante el dinamismo de la pandemia, la concentración de los especialistas se prolongó y hoy comienzan a retomar a sus salas. Sin embargo, se indica que ahora el paciente con COVID-19 prolongado y aún después de estos síntomas quedará con diversas secuelas, por lo que debe estar bajo observación especializada múltiple para prevenir daños futuros al organismo. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestra compañera Cristina Gallego para que nos informe sobre lo que ha dicho en su último reporte la Organización Mundial de la Salud. Cristina, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de COVID-19 mundiales rozan los 168 millones, mientras que el número de muertes oficiales se sitúa en las 3.400.000 desde que comenzó la pandemia, aunque la Organización Mundial de la Salud ya ha advertido de que estiman que la cantidad real sea mucho mayor. Los casos globales de COVID-19 bajaron la semana pasada un 14% con respecto al anterior, aunque el número de fallecimientos no desciende a tanta velocidad, con una caída del 2%. Sin embargo, en América, África, Oriente Medio y Asia Oriental, los números siguen en ligero aumento o estable, según los datos semanales de la OMS. La organización con sede en Ginebra ha insistido en que la incidencia sigue siendo alta y que muchos países, entre ellos algunos latinoamericanos, están registrando aumentos importantes. El sur de Asia registró la semana pasada dos millones de contagios y sigue siendo la región más afectada, aunque la India y Nepal parecen haber alcanzado ya su pico de contagios y haber empezado a descender. En el sur de Asia, región en la que viven más de la cuarta parte de los niños del mundo, muere una persona de COVID cada 17 segundos y se teme que aumenten gravemente los fallecimientos de menores y sus madres por esta u otras causas, según ha informado UNICEF. En Asia Meridional, durante la primera hora de la pandemia, murieron alrededor de 228.000 niños y 11.000 madres debido a las perturbaciones en servicios esenciales de salud, tales como vacunaciones rutinarias, cuidados durante el embarazo o el parto, o tratamientos de neumonía y malnutrición. UNICEF ha alertado de que la ola de la pandemia actual en la región es cuatro veces mayor que la primera, por lo que las consecuencias en la infancia y la maternidad podrían ser aún más devastadoras. Por otro lado, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo ha alertado sobre un posible caos en los aeropuertos si no se implementan pronto los certificados digitales con información de pruebas y vacunas de cada pasajero, ya que el papeleo actual está causando esperas de hasta tres horas. Según las estimaciones de la Asociación, con un tráfico aéreo habitual, el volumen de pasajeros que había antes de la pandemia, los procesos podrían producir esperas de hasta ocho horas por viaje. Reportó desde Ginebra, Cristina Gallego, para el programa Coronavirus La Pandemia. Muchas gracias, Cristina, por esta información. Se lo adelantábamos ya en titulares. El uso de Remdesivir ha sido, sin duda, uno de los más polémicos. Sin embargo, hay algunas pruebas en las que señalan que este medicamento está dando buenos resultados en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Los pacientes hospitalizados por COVID-19 tratados con Remdesivir tienen 68% mayor probabilidad de mejora de la enfermedad y un 57% de los casos a quienes se les aplicó el medicamento tienen menor riesgo de progresión a la gravedad, en comparación con los casos que no son tratados con el fármaco. La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, informó que los resultados parciales sobre el tratamiento con Remdesivir en la evolución clínica únicamente de casos hospitalizados por COVID-19 indican que el mayor beneficio se obtiene al utilizarlo en pacientes que tienen menos de 10 días de evolución de síntomas y que cuentan, además, con una combinación o tratamiento conjunto con dexametasona o un equivalente. Está indicado en pacientes en casos severos y moderados, con beneficio demostrado de reducir el tiempo y abonar a la recuperación, la dosis indicada es de 200 miligramos intravenoso, con una dosis de carga, seguido de cuatro dosis de mantenimiento de 100 miligramos cada 24 horas. Es de manejo hospitalario y no está recomendado para el ambulatorio. El director general de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias de la Secretaría de Salud, José Alejandro Avalos Bracho, comentó que en los pacientes hospitalizados tratados con Remdesivir tuvieron una reducción de 2.9 días de requerimiento de oxígeno. Tienen 68% mayor probabilidad de mejora de la enfermedad y 57% tienen menor riesgo de progresión a la gravedad comparados con los no tratados. Este análisis está basado en una muestra poblacional de 1,174 pacientes, de los cuales 571 fueron tratados con Remdesivir y 603 sin el fármaco. Con ello se obtuvo que el 18.4% de los tratados con Remdesivir progresaron a la gravedad y un 37.6% de los no tratados con el fármaco progresaron a la gravedad, lo que significa una diferencia de 19.2%. Informó Elizabeth Ortiz. Y una investigación de la pandemia en Brasil se centra en debate sobre otro de los tratamientos que se han utilizado, la cloroquina. La Comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia en Brasil se sumergió en debate sobre la cloroquina promocionada por el gobierno de Jair Bolsonaro y defendida con énfasis por una funcionaria del Ministerio de Salud. El grupo parlamentario que intenta determinar si el gobierno ha tenido responsabilidad en el agravamiento de la crisis causada por la COVID-19 que ya deja 450.000 muertos en el país, escuchó a la secretaria de Trabajo y Educación del Ministerio de Salud Mayra Piñeiro, una de las promotoras del dudoso fármaco en ese despacho. La funcionaria, conocida como Capitana Cloroquina por su firme defensa de ese producto, insistió en sus argumentos pese a que la comunidad científica no certifica su eficacia contra la COVID-19, lo que generó un denso debate político en la comisión. La oposición, que cuenta con siete de los once miembros de la comisión, insistió en responsabilizar a Bolsonaro de la inclusión de ese y otros remedios de dudoso efecto en un llamado tratamiento precoz contra la COVID-19 que no ha impedido el descontrol de una pandemia que amenaza ahora con una tercera ola en el país. El oficialismo, por su parte, reiteró la tesis de que los médicos deben tener libertad para recetar medicinas que puedan salvar vidas, sobre todo cuando se está frente a una enfermedad nueva y desconocida. Esa oposición fue subrayada por Piñeiro, quien sin citarlos, aseguró que cientos de estudios científicos atestan la efectividad de la cloroquina para reducir la virulencia de la COVID-19, aunque dijo que han sido criminalizados por opiniones políticas dentro del mundo académico. La intención de la comisión es esclarecer si el gobierno, con su insistencia en ese remedio, contribuyó a empeorar la situación y si también incurrió en un uso indebido del dinero público al ordenar una fabricación masiva y hasta la importación del fármaco usado desde hace décadas contra el paludismo. Según datos oficiales, por decisión del gobierno, el laboratorio del Ejército elaboró el año pasado 3,2 millones de comprimidos de cloroquina, con lo cual multiplicó por 10 lo que era la producción anual hasta ese momento. Bueno, y esto es en lo que a fármacos se refiere, lo cierto también es que las vacunas también han estado en la mesa del debate por su eficacia y protección. Recientemente se dio a conocer por parte de uno de los centros de investigación más prestigiados en México que la vacuna de CanSino alcanzaba apenas una cobertura en cuanto a su efectividad de seis meses. Sin embargo, el propio laboratorio se ha encargado de desmentir este señalamiento. Escuchemos. Luego de la información que circulara en todo el mundo respecto a que la vacuna unidosis de CanSino requeriría de una inyección de refuerzo, la farmacéutica aclaró que la efectividad de su vacuna contra la COVID-19 no se pierde seis meses después de su aplicación. La farmacéutica apuntó que fue un error de comunicación provocado por la información que se dio a participantes del ensayo de fase 3 realizado en México. CanSino explicó que como parte de un retoque al protocolo, decidió proceder con la aplicación de una segunda dosis a todos los participantes del ensayo, incluyendo a quienes recibieron el biológico como los que recibieron el placebo. El objetivo es analizar los posibles beneficios que una segunda dosis de refuerzo podría traer a la vacuna. Sin embargo, erróneamente se les comunicó a algunos participantes que la eficacia de la vacuna disminuye después de seis meses. La farmacéutica recordó que todas las vacunas contra el nuevo coronavirus siguen en desarrollo y por lo tanto no hay certeza sobre cuánto dura su efectividad, pero de lo que sí están seguros, detalla el comunicado, es que todas y cada una de las vacunas tendrán que ser reforzadas. La empresa añadió que todavía no se sabe cuándo se aplicará ese refuerzo, pero se informará la fecha en cuanto se tengan los datos necesarios. Reiteró que las personas vacunadas con la dosis de CanSino están protegidas de desarrollar una versión grave de la COVID-19 así como hospitalizaciones y muerte, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una muy breve pausa, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, le recordamos las formas de hacer contacto, para nosotros es muy importante recibir sus comentarios, sus opiniones y por supuesto también sus preguntas. Arroba Canal 44 TV en Twitter y Facebook, nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 3322 420690. Y mire, un estudio detecta el síndrome post-COVID incluso en personas con síntomas leves al inicio de esta infección. Investigadores analizaron a un grupo de 958 pacientes con infección confirmada por SARS-CoV-2 para detectar síntomas a largo plazo y los anticuerpos. identificaron la falta total del olfato, la pérdida del gusto y dificultad para respirar como los síntomas persistentes más comunes hasta 4 y 7 meses posteriores a la infección en casos leves o hasta asintomáticos. Se trata del estudio realizado por especialistas del Hospital Universitario de Colonia en Alemania. El estudio detalla que los síntomas más comunes al inicio de la enfermedad fueron tos en el 64% de los casos, pérdida del gusto 59%, pérdida del olfato 54%, dolores corporales 53%, dolores de cabeza 53% y fiebre en 44% de los casos. El 4.5% de los pacientes que contrajeron la COVID eran inicialmente asintomáticos, señalaron los investigadores en el documento publicado en la revista The Lancet. Dado que hasta el 81% de todos los pacientes infectados con SARS-CoV-2 presentan una enfermedad leve, se puede esperar que el síndrome post-COVID afecte a un número mayor de personas de lo que se suponía inicialmente, lo cual plantea importantes desafíos médicos, sociales y económicos, advirtieron. Informó Elizabeth Ortiz. Vamos a China con nuestro compañero Javier Triana, corresponsal de la agencia F. Adelante, Javier, con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Ya son más de 500 millones las dosis que China ha inoculado en el país. Más de 510 millones para ser exactos. En estos momentos, y en especial a tenor de los pequeños rebrotes registrados en varias provincias del país, Pekín ha redoblado esfuerzos para vacunar a su población. En algunos casos, el país asiático está tratando de incentivar a sus ciudadanos a que se inmunicen contra la COVID regalándoles alimentos, ya que China ha mantenido en general la situación bajo control desde hace más de un año y muchos ciudadanos no ven la necesidad de vacunarse. Ha habido rebrotes esporádicos en varias partes del territorio, pero la respuesta siempre ha sido expeditiva, con cuarentenas selectivas, restricción de los desplazamientos y campañas masivas de analíticas que han servido para asfixiar la diseminación del virus. Entre las vacunas que se están usando, la de la farmacéutica Sinopharm, el primero de los antígenos en obtener luz verde por parte de la Organización Mundial de la Salud. También la vacuna desarrollada por Sinovac, que también se está usando en Hong Kong o en Turquía, por ejemplo, pero ambas son de dos dosis, a diferencia de la de Shanshino, de una sola dosis. Desde principios de este mes, China ha empezado a inyectarla a las poblaciones de varias ciudades del este del país, entre ellas Pekín y Shanghai. Asimismo, está en las últimas fases de análisis clínicos la que sería la primera vacuna china con la tecnología de ARN mensajero, desarrollada conjuntamente por la farmacéutica Walvax y el ejército chino. Al otro lado del estrecho de Taiwán, sin embargo, el panorama ahora mismo es muy distinto, ya que en apenas tres semanas Taiwán ha visto cómo sus contagios se triplicaban. Todo esto a pesar de que había sido uno de los países que mejor había gestionado la pandemia hasta la fecha. Las cifras publicadas este lunes muestran que es el octavo día consecutivo en el que Taiwán registra más de 300 nuevos contagiados diarios y para tratar de evitar la propagación del virus desde esta semana los bares y restaurantes en Taipei sólo podrán ofrecer alimentos para llevar o reparto a domicilio. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia Javier Triana. Muchas gracias Javier interesante esto que nos cuenta el corresponsal de la agencia de fe respecto a la primera vacuna que fabricaría China que tiene como plataforma el ARN mensajero esta digamos plataforma sin duda alguna novedosa y que ha echado mano de la tecnología precisamente para el desarrollo de la vacuna. A la Organización Panamericana de la Salud le preocupa el estancamiento de casos de COVID y muertes a niveles alarmantemente altos. La semana pasada cuatro de cada cinco países que reportaron el mayor número de casos de COVID-19 están en la región de las Américas. Además naciones de esta zona reportaron las cinco tasas de mortalidad más altas del mundo advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud Carissa Etienne. La Organización Mundial de la Salud señaló que las víctimas de COVID-19 no se han registrado seriamente. Al respecto Etienne comentó que es preocupante que la mitad de las muertes hayan ocurrido justamente en las Américas lo cual demuestra el enorme impacto que esta pandemia ha tenido en la región. Detalló que hay aumentos en los casos de países de América Central incluidos Costa Rica, Panamá, Belice y Honduras donde las camas de las unidades de cuidados intensivos están a más del 80% de su capacidad. En el Caribe, Trinidad y Tobago se ha declarado una emergencia nacional tras un reciente brote de COVID-19. Cuba continúa reportando un aumento significativo. También preocupan las tendencias crecientes en las hospitalizaciones en Haití. Por otro lado, en América del Sur, las nuevas infecciones han bajado en Chile, Perú y Paraguay. Pero Uruguay, Argentina y Brasil, después de experimentar avances durante varias semanas, vuelven a tener un aumento de casos. Informó Elizabeth Ortiz. Y mire, a casi un año y medio de la pandemia, ahora el abordaje científico médico para la atención de pacientes críticos por COVID-19 es distinto de cuando inició esta pandemia. Ante la emergencia sanitaria que vive el planeta, el personal médico especialista en medicina intensiva y el de enfermería que trabaja en cuidados intensivos han abordado la gestión de la crisis desde diversos ángulos complementarios. Desde que comenzó la pandemia y uno de ellos es cómo solucionar el ingreso masivo de pacientes graves. Este ingreso masivo de pacientes graves llegó a saturar rápidamente las unidades de cuidados intensivos. La respuesta ha sido su expansión y reconversión inmediata a otras áreas, también dotadas de gases medicinales, monitorización y respiradores mecánicos, fundamentalmente unidades de cuidados intermedios, áreas de reanimación anestésica, quirófanos y otros espacios con posibilidades de acondicionamiento para tratamiento intensivo. De acuerdo con reportes de la Organización Mundial de la Salud, entre el 10 y el 15% de los pacientes ingresados en hospital con neumonía causada por el SARS-CoV-2 ingresan a una UCI y el 40% de estos requieren intubación y ventilación mecánica, generalmente durante al menos dos o tres semanas. Entre los principales retos y dificultades que han enfrentado el personal médico y de enfermería está a identificar los casos más críticos de insuficiencia respiratoria, seguir protocolos de intubación y ventilación mecánica y evitar contagios entre los profesionales de la salud, informó Rocío López Fonseca. Y Tailandia detecta 15 casos de la variante India de COVID-19. Tailandia detecta 15 casos con la variante India de la COVID-19, la más infecciosa según los expertos en un campamento para trabajadores de la construcción en Bangkok. Los trabajadores permanecen ingresados en un hospital mientras han desplegado equipos para tratar de aislar y contener este foco en el norte de la capital. La situación en los campamentos de trabajadores de la construcción supone una seria preocupación debido a los compactos dormitorios donde habitan y las escasas medidas de sanidad que tienen estos lugares. Otro de los focos más importantes del país se encuentran las cárceles donde los presos tienen la obligatoriedad de dormir con las mascarillas. Bangkok continúa siendo la población más afectada del país mientras el total de los contagios desde el inicio de la pandemia asciende ya a los 123.000 y registra 735 muertes por la COVID-19. Tailandia comenzó a vacunar el pasado febrero pero hasta la fecha se ha inoculado a cerca de un millón de personas con la pauta completa. El país se ha visto obligado a implementar varias medidas como encierre de colegios, parques, bares y establecimientos de ocio nocturno para tratar de controlar este rebrote. Bueno, pues ahí tiene usted lamentablemente esta variante que ha preocupado sin duda alguna al mundo por considerarla altamente contagiosa. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias, como siempre. Hola, Belén. Qué gusto saludarte. Buen día. Doctor, nos quedan unos minutos para irnos a la pausa pero tiempo suficiente para hacer una introducción muy general sobre el tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con lo que ha pasado a lo largo de casi año y medio de pandemia respecto a los tratamientos para pacientes. Vaya que hemos visto de todo lamentablemente hasta ahora sin todavía un fármaco creado exprofesamente para COVID. Pues efectivamente, Belén, ha sido difícil el encontrar un medicamento altamente eficaz específico y además seguro para el manejo de estos pacientes afortunadamente en el caso de pacientes graves los esquemas de tratamiento que no son solamente antivirales sino la combinación de antivirales con antiinflamatorios esteroideos o corticoides la utilización de fármacos anticoagulantes como parte del esquema cuando se advierte que el paciente está en un estado procoagulatorio y las medidas de soporte en los pacientes graves y críticos es lo que de alguna manera ha logrado reducir la letalidad por COVID-19 pero quisiéramos tener al igual que en su momento tuvimos para la influenza un medicamento como oseltamivir por ahora no tenemos un fármaco de estas características contra COVID-19 hay promisoriamente resultados alentadores en cuanto al uso de anticuerpos monoclonales en contra de SARS-CoV-2 en contra del virus responsable de COVID-19 son desde mi punto de vista los medicamentos que están en este momento en estudio en fase 3 que han mostrado resultados más promisorios y que en pacientes con enfermedad moderada han mostrado buenos resultados estamos por encontrarnos con las publicaciones científicas al respecto y diría que son los fármacos que llevan la delantera en cuanto a resultados clínicos nos cuenta un poquito más sobre estos medicamentos doctor después de la pausa regresamos y cada minuto mueren tres personas por COVID-19 en Asia del Sur los países de Asia del Sur están experimentando una nueva inmortal oleada de COVID-19 alertó el fondo de la ONU para la infancia UNICEF la región que es hogar de casi 2 mil millones de personas ahora representa la mitad de todas las infecciones nuevas conocidas a nivel mundial cada segundo se registran más de tres nuevos casos pero lo que más preocupa es que la mortalidad también está aumentando cada minuto que pasa tres personas más en la región pierden la vida a causa de este virus los hospitales están abrumados hay una gran falta de oxígeno y otros suministros médicos que salvan vidas y existe un riesgo real de colapso de los frágiles sistemas de salud en los países más afectados familias enteras están perdiendo la vida a causa del virus señaló George Lairea Adjaye director regional de la unicef para asia del sur los sistemas de salud en india nepal sri lanka y maldivas están al borde están muy presionados además del temor de que bangladesh pakistán bután y afganistán puedan enfrentar oleadas devastadoras similares durante la primera hora de la pandemia se estima que 228 mil niños y 11 mil madres en el sur de asia murieron debido a graves interrupciones en los servicios de salud esenciales mientras tanto la vacunación no avanza con rapidez en casi todos los países de la región a excepción de maldivas y bután menos de uno de cada 10 personas han sido vacunadas contra covid informó elizabeth ortiz en honduras nuestra compañera naomi mesa nos actualiza información naomi te escuchamos un saludo para ti belen y para toda la audiencia de canal 44 poco a poco honduras avanza con la inoculación de la población contra el covid 19 el gobierno de honduras firmó la semana pasada un contrato para la compra de 4.4 millones de vacunas de pfizer la jornada de vacunación ya comenzó con la población mayor de 75 años personas afiliadas al instituto hondureño de seguridad social jubilados personas de tercera edad y mayores de 18 años con enfermedades base asimismo el domingo se comenzó con la inoculación con el gremio periodístico el seguro social ha recibido en tres partes las vacunas de astrazeneca y para esta semana se espera que lleguen otras 36 mil vacunas para alcanzar un total de 204 mil por parte de este ente honduras ya cuenta con una cadena de frío en espera de 212 mil 942 dosis de vacunas contra la covid 19 de pfizer que llegarán al país en el mes de junio por otro lado la policía nacional está apoyando a los ciudadanos y a las autoridades de la secretaría de salud en las actividades de vacunación en barrios y colonias populosas de san pedro sula en el marco de la inmunización nacional contra el covid 19 honduras ya sobrepasa los 232 mil 600 casos positivos por covid 19 se reportan más de 83 mil 600 personas recuperadas con el lamentable deceso de más de 6 mil 100 hondureños la ministra de la secretaría de salud alba consuelo flores afirmó que más de 27 mil adultos mayores de 75 y 76 años han sido vacunados contra el covid 19 en las 20 regiones sanitarias de honduras el congreso nacional ayer lunes aprobó un préstamo por un monto de 35 millones de dólares con el banco centroamericano de integración económica dinero que será destinado a financiar la ejecución del programa de apoyo para la implementación del plan nacional de introducción de la vacuna contra el covid 19 le seguimos recordando a los hondureños que se cuiden en todo momento no olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa para coronavirus la pandemia informó Naomi Mesa de STVE Telebásica muchas gracias Naomi regresamos a esta mesa de trabajo con el infectólogo doctor Raúl Pérez Gómez doctor hablábamos de la manera en como se está abordando ahora el tratamiento de los pacientes con covid 19 a un año y medio de la pandemia pero es importante abrir un pequeño paréntesis doctor para hablar sobre las noticias también que ocurren en el día a día y otros descubrimientos otros hallazgos que sean en el mundo doctor sí definitivamente Belén y en la revisión de cómo va evolucionando la pandemia de covid 19 y en cómo va siendo el comportamiento de el nuevo coronavirus luego nos encontramos con alguna noticia que siempre debe generar atención muy particular del mundo científico porque hay un manuscrito científico en curso a punto de ser publicado de hecho ya tiene aceptación editorial para publicación en donde se reporta el caso de un niño con una neumonía grave en malasia en una provincia en malasia en el que se aisló un coronavirus previamente conocido pero que no afecta al ser humano sino a felinos y a caninos un coronavirus que que tiene una recombinación genética de de un virus como tal de de perros y de felinos y en donde no se ha encontrado otro patógeno responsable de la neumonía de este niño la sospecha es que este sea un coronavirus también pertenece a la familia de beta coronavirus a la misma que pertenece SARS-CoV-2 y que este si es el responsable de esta neumonía se podría considerar el octavo coronavirus que afecta al ser humano recordemos que SARS-CoV-2 el responsable de COVID es el séptimo bueno cuidado con este nuevo hallazgo es un caso Belén hay que aclarárselo a nuestra audiencia pero las zoonosis así son frecuentemente inician con un caso COVID-19 inició con un caso entonces creo que va a ser importante darle seguimiento en estos días a qué es lo que va ocurriendo con este caso con esta publicación para estar muy atentos muy alertas ante la posibilidad de que un octavo coronavirus esté generando enfermedad en el humano es decir doctor para ver si entendí bien es un coronavirus que se conocía ya en animales en el 18 fue descrito en gatos y perros en el 19 perdón en el 2018 fue descrito en el 2018 encontrado digamos inicialmente en estas especies no se sabía desde entonces que pudiera ser transmitido a los humanos hasta ahora se sospecha que pudiera haber un caso así es que es de un niño es correcto que pudiera haberse dado ya esta efectivamente esta transmisión nunca se había visto en seres humanos podría ser el primer caso la investigación está en este momento en búsqueda de algún otro patógeno que tradicionalmente cause neumonías atípicas en el ser humano y que este solamente haya sido un hallazgo digamos incidental pero no todo parece indicar que si es el agente infeccioso responsable de esa neumonía en ese pequeño en Malasia doctor aprovechando esta noticia que usted nos comparte cuál es el desarrollo de las neumonías regularmente en los menores versus los adultos se comportan disculpenme de manera distinta o son similares no se comportan de forma distinta Belén las neumonías por principio de cuentas la mayor parte de las neumonías en los pequeños son virales y dentro de los virus responsables de neumonía en los niños tenemos por ejemplo el caso de los virus sincicial respiratorio los virus de influenza los virus de parainfluenza los adenovirus son los grupos más importantes y bueno pues ahora también SARS-CoV-2 COVID-19 pero luego también hay otro grupo de patógenos bacterianos como Streptococcus neumonía cada vez menos otro llamado Hemophilus influenza porque hay una vacuna que es parte de la vacunación universal y también hay un grupo de patógenos conocidos como atípicos también son la mayor parte de ellos bacterianos entre los que está una bacteria llamada micoplasma neumonía y otro patógeno llamado moraxella catarralis los niños en general tienen mejor evolución que los adultos aunque a veces tengan comportamiento grave pero los niños tienen evoluciones a la mejoría más rápidamente que los adultos todos los patógenos de los que te acabo de hablar también pueden estar presentes en los adultos y en los adultos sobre todo en quienes tienen comorbilidades se comportan con mayor gravedad en general los adultos requieren más frecuentemente hospitalización los niños muchos de ellos incluso tienen manejo ambulatorio con mucha vigilancia de parte de sus pediatras pero también puede existir gravedad ante una neumonía en niños incluso por patógenos tradicionales fíjate que ahora existe una gran ventaja laboratorial gran ventaja desde el punto de vista laboratorial en cuanto al diagnóstico del patógeno o los patógenos responsables de una infección respiratoria como una neumonía por ejemplo se pueden hacer pruebas de PCR múltiples estas pruebas de PCR múltiples hay varias marcas no comentaré alguna de ellas pero te pueden detectar de todos los patógenos que acabo de hablar prácticamente a cada uno de ellos con una sola muestra del paciente con una sola muestra por ejemplo nasofaringea o con una sola muestra de espectoración o con una sola muestra de aspirado bronquial entonces eso nos ha ayudado mucho porque con una sola muestra puedes finalmente determinar el patógeno responsable y dirigir tu terapia antimicrobiana al blanco directo para lograr tener mayor éxito terapéutico buenísimo eso doctor porque no solamente se gana tiempo porque en la búsqueda de ver cuál virus es se puede llevar un tiempo molestia para el paciente pero bueno lo principal tiempo que eso es muy importante y la otra parte doctor que incluso se puede detectar si está si hay uno o más virus puede ocurrir puede darse el caso de que haya múltiples patógenos en un determinado paciente no es tan común pero puede darse el caso Belén incluso yo he pensado que en los pacientes críticos con sospecha de COVID críticos por motivo del tiempo por motivo de la actuar rápidamente este tipo de pruebas múltiples PCR para determinar patógenos respiratorios sería lo ideal en la actualidad estas pruebas están incluyendo COVID por cierto ya están incluyendo COVID muy muy interesante doctor vamos a la pausa regresamos tenemos mucha más información el tema que nos ocupa tiene que ver con el tratamiento el abordaje médico científico de los pacientes con COVID 19 año y medio de esta pandemia y mira emiten algunas recomendaciones precisamente para el manejo de estos pacientes la sociedad chilena de medicina intensiva ha elaborado varias recomendaciones para el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda en pacientes con neumonía por COVID y es que los pacientes críticos que requieren sedación profunda y bloqueo neuromuscular requieren un abordaje que combine la evaluación clínica y la monitorización objetiva con dispositivos monitores de sedación para facilitar la función respiratoria en casos severos de COVID 19 los equipos médicos recurren a la terapia de ventilación mecánica lo que implica el uso de sedantes y analgésicos por lo que mantener un óptimo control de estos disminuye complicaciones y aumenta la posibilidad de una mejor evolución los pacientes ventilados entre más tiempo pasan en esta condición una vez que se les quita la sedación pueden experimentar delirium un desorden donde la esfera neurocognitiva expresa una disfunción cerebral aguda con un cambio fluctuante en el estado mental de base presentando un deterioro de la atención pensamiento desorganizado y o alteración de la conciencia el delirium es muy frecuente en los pacientes críticos en ventilación mecánica no solo en pacientes recuperados de COVID-19 es una condición que se puede presentar entre el 50% y 80% de las personas ventiladas por lo que algunos médicos prefieren otras estrategias para minimizar esta complicación como usar los sedantes en dosis justas tratando de evitar o minimizar la sobresedación entre otras técnicas para disminuir en lo posible la sedación profunda para así evitar esta condición informó Rocío López Fonseca pues vaya noticia esta que nos comparte esta mañana doctor casi que en exclusiva porque está recientemente publicada todavía no incluso conocemos de ella en algunos medios pero las fuentes son muy sólidas doctor las fuentes son muy sólidas sí lo está publicando la Universidad de Oxford para la Infective Diseases Society of America que pues es una de las sociedades más relevantes en enfermedades infecciosas a nivel mundial y aún cuando se debe ver como un hallazgo preliminar bueno creo que va a haber que tener seguimiento muy estrecho sobre estos hallazgos porque pueden representar el octavo coronavirus responsable de enfermedad en el ser humano un recombinado entre genoma de origen canino y genoma de origen felino doctor que tratando de adelantarnos un poquito y solamente para vislumbrar posibilidades pues se trata de dos especies muy comunes que de alta convivencia con el humano no es un pangolín no es un murciélago bueno incluso hasta ni podríamos decir de los pollos que están en su mayoría congregados en granjas pero aquí estamos hablando de animales domésticos que conviven con el humano y particular y principalmente con los niños doctor si si por supuesto Belén y es que en días pasados el programa abordó el tema de zoonosis y estuvo si no tengo mal el dato un veterinario colega profesional del área de la veterinaria que habló sin lugar a dudas de la importancia que tiene la salud animal con respecto a lo que ahora conocemos como un mundo una salud salud del ser humano pero también salud animal y salud del medio ambiente el 70% de las enfermedades infecciosas que sufre el ser humano se pueden considerar zoonosis Belén el 70% imagínate entonces la importancia que tiene el mantener también una vigilancia microbiológica importante en los animales y sobre todo en aquellos en donde la mayor convivencia con el ser humano se da en la cotidianidad como mascotas por ejemplo etcétera ¿sabe cuál es la preocupación creo yo doctor y a lo mejor nuestra audiencia estará o no de acuerdo que con esta experiencia que nos ha dejado COVID-19 ha sido tan amarga como diría el dicho en México y no sé si en otros países de América se utilice pero dicen que con leche se quema hasta el coco que le sopla así es la posibilidad de un nuevo coronavirus nos preocupa porque no sabemos todavía el nivel de gravedad de la enfermedad usted dice el 70% de las enfermedades de los humanos son gnosis la mayoría entiendo doctor enfermedades leves o medianamente leves que se pueden tratar pero no ponen al borde de la muerte de manera tan rápida a un paciente como hemos visto con SARS-CoV-2 en este sentido pues esperemos que este nuevo coronavirus en caso de que como usted dice se reconfirme que pues se trata de lo que se está hablando hoy por hoy de la transmisión de un coronavirus de perros y gatos a humanos pues en caso de que se reconfirme pues que sea una enfermedad no tan grave doctor sí que sean casos aislados además primero ojalá y no hubiera la confirmación de que sea el agente etiológico pero es altamente probable y segundo sí que sean casos aislados que no tengan contexto epidémico porque bueno pues sería sería terriblemente preocupante no ante ante esa posibilidad es que el SARS-CoV-2 cumplió dos yo creo que de nuestros peores enemigos doctor altamente contagioso y muy agresivo sí y altamente letal sí el que el que mueran entre tres y cinco personas que lo van adquiriendo eso es lamentabilísimo no es una letalidad muy alta recordemos que pues todavía no hay antídoto cien por ciento efectivo el virus todavía es altamente circulante entre la población las vacunas no han sido todavía suficientes debido a que no se ha podido inmunizar a la población mínima que se requiere y pues los medicamentos doctor ya lo hablábamos hoy en este programa escuchamos el caso del Remdesivir de la cloroquina y de muchos otros fármacos que se han utilizado pero que lamentablemente hasta ahora ninguno ha sido digamos la panacea no ninguno ha sido la panacea el Remdesivir es el que se ha acercado un poco más a brindar un beneficio pero en pacientes graves incluso antes de que un paciente evolucione al estado crítico de intubación el momento ideal del Remdesivir para empezar es combinado con esquemas antiinflamatorios potentes como corticoesteroides o como tocilizumab o alguno de los otros inhibidores de citocinas pero preferentemente utilizado en la fase grave pero no crítica cuando el paciente todavía no ha requerido intubación porque cuando ya se utiliza en esa fase el Remdesivir no ha mostrado las bondades que si ha mostrado en esa fase digamos previa a la a la del estado crítico que es otra de las cosas que han aprendido ustedes los médicos doctor que y en que momento que y en que momento efectivamente lo has dicho bien porque el paciente leve el paciente leve lo único que necesita es monitoreo Belén paciente leve que afortunadamente constituyen el 85% de los pacientes con COVID requieren solo monitoreo el aproximadamente 15% de los pacientes con COVID son los pacientes considerados casos moderados graves o críticos y a partir de el caso del paciente grave es aquel que ya requiere oxígeno suplementario por ejemplo que ya está teniendo un claro deterioro de la función respiratoria que por lo menos necesita oxígeno a través de puntas nasales o a través de mascarilla nasal que requiere hospitalización y que frecuentemente está en situación de alteración inflamatoria de diversos órganos y sistemas ese paciente ya requiere más fármacos por ejemplo el caso de remdesivir y el caso de tocilizumab y ese paciente o corticoesteroides y ese paciente puede requerir heparina o algún esquema anticoagulatorio por todo lo que hemos platicado del fenómeno inflamatorio coagulatorio del paciente con COVID pero además ese paciente requiere monitoreo más estrecho una de las cápsulas de Rocío López hace un momento hablaba de lo fundamental del monitoreo ella lo decía en su nota respecto del paciente crítico no por supuesto el paciente crítico que está en una unidad de terapia intensiva está monitoreado segundo a segundo minuto a minuto pero hay pacientes graves que no están en una terapia intensiva que también requieren de un monitoreo muy estrecho para anticiparnos a los momentos en que idealmente un paciente debe recibir otro abordaje terapéutico por ejemplo la intubación endotraqueal o el soporte ventilatorio oportuno es fundamental tú no te puedes esperar por ejemplo a realizar una intubación endotraqueal en lo que se conoce como un escenario catastrófico en donde digamos no le diste un poco de programación aunque sea de minutos para lograr al paciente sedarlo generar relajación muscular tenerlo en las mejores medidas de oxigenación y realizar la intubación no de forma precipitada sino de forma un poco más programada aunque esa programación insisto sea de minutos sea de minutos ¿cuánto hemos aprendido doctor? sin duda alguna a lo largo de este año y medio poco más de año y medio de pandemia doctor como siempre muchas muchas gracias gracias a ti Belén gracias siempre y nos queda pendiente hablar de los anticuerpos monoclonales que en mi opinión si están resultando ser muy valiosos en fases un poco más tempranas de la enfermedad mañana lo abordamos doctor invitamos a nuestra audiencia porque sin duda alguna es todo un tema nos vamos gracias por habernos acompañado gracias a ti Belén a ti Belén Gracias por ver el video.